Antes de finalizar, ya lo que lo estoy viendo desde aquí, saludar de manera muy especial a un hombre valiente de esta patria, hijo del pueblo árabe sirio que viene de combatir al terrorismo, que viene de combatir al intervencionismo y la guerra contra el pueblo árabe sirio. Yo quiero darle un abrazo al compañero Atel El Sabayar, acaba de llegar apenas hace unos días desde la República Árabe Siria con el fusil en la mano para defender la propia tierra siria. ¡Aquí va a la guerra! ¡Aquí va a la guerra! ¡Aquí va a la guerra! Bueno, señor presidente, este es un ramo de olivo que viene desde la zona de combate. Los combatientes enviaron dos ramos. Uno para el comandante Chávez, que lo llevamos pues el día 29 del mes pasado, y este para usted, presidente valiente, así lo dijeron los combatientes de Siria, los antiimperialistas, envíen este obsequio al presidente valiente, a todos los hombres y mujeres de la revolución bolivariana que han sido consecuentes, que han sido de frente, al lado de las grandes causas del mundo. El ramo de olivo significa, tiene un símbolo de paz, tiene un símbolo de solidaridad, de amistad, de hermandad, de tal manera que esto, que han sido traídos desde las manos de los grandes combatientes, que han hecho historia enfrentando al más grande imperio del mundo, y que han demostrado que es derrotable cuando el pueblo está unido alrededor de sus grandes dirigencias revolucionarias, y conjuntamente con una Fuerza Armada patriótica, que ha dejado claro ante la historia su decisión firme de defender esta revolución. Quiero reconocer especialmente porque cuando nosotros comenzamos a plantear el tema de la solicitud de poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción, y por la construcción de una nueva ética política, se nos informó que uno de los diputados del bloque mayoritario, patriótico y revolucionario, estaba fuera del país, y estaba el momento de la amenaza mayor de el bombardeo, y alguien nos propuso, bueno, habría que llamarlo, y yo dije, no, prefiero que no se apruebe el habilitante, y que este hombre se quede combatiendo por la tierra y la dignidad del pueblo árabe de Siria, como combatiríamos nosotros, aquí en nuestra tierra, si algún día, el terrorismo, atacar a nuestro pueblo. Gracias.